Y nombres que además engañan a la población, Elena, porque tienen nombres como mexicanos, familias mexicanas, por ejemplo, en México, o familias por tal, y pareciendo que de verdad velan por los derechos de la familia, y no es así, es todo lo contrario, lo que están intentando hacer es acabar con la familia. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando escuchemos paternidad planificada, es como, uy, hay que levantar un banderín rojo, atención, cuidado, ¿verdad? En el trabajo que realices en las Naciones Unidas, ¿qué has podido notar, por ejemplo, como se presenta en los países nuestros, en América Latina y España, alrededor del mundo, cómo se introduce o trata de introducir el aborto con excusas, tal vez no, porque solamente si es por violación, no vamos a permitir el aborto en general, no, no. ¿Qué tipo de engaños has podido tú detectar que puedan servir de advertencia para nuestros radioescuchas y televidentes? Bueno, mira, una que es muy fuerte y que no nos damos cuenta es todo esto de la ideología de género, Elena. La ideología de género nace buscando una supuesta igualdad entre el hombre y la mujer, que es verdad que hacía falta, que había lugares en los que la mujer tenía desventajas en frente del varón, pero finalmente lo que están tratando con esta ideología es defender los derechos de la mujer supuestamente y se enfocan tristemente únicamente a los derechos reproductivos, como si ese fuera el gran problema de las mujeres. Cuando es todo lo contrario, las mujeres estamos viendo que tienen muchísimos problemas que van más allá que simplemente la reproducción, que tal vez pudiera ser alguna necesidad, pero no la necesidad primaria, ¿no? Hay mujeres muriéndose de hambre en todo el mundo con falta de educación, falta de acceso al trabajo, y en vez de enfocarse realmente a esos esfuerzos, se enfocan únicamente a las cuestiones reproductivas. Y ahí es donde vemos que el interés no está realmente por la mujer o que esta supuesta ideología que está buscando la igualdad de la mujer, pues es una pura excusa para buscar intereses propios que son muy ajenos al bienestar de la mujer. Bueno, definitivamente hay que tener mucho cuidado en cómo nos presentan, ¿verdad? Y cómo no caer en las trampas. En estos momentos, Neide, se encuentra en el estudio principal, Pepe Alonso, que tiene una pregunta. Lo que vamos a hacer es que él me la hace y yo te la transmito en forma resumida. Adelante, Pepe, con la pregunta, por favor. Elena, rápidamente, yo creo que en Naciones Unidas también se baraja mucho la cuestión de la planificación mundial en cuanto a la sobrepoblación, con la falacia de que estamos sobrepoblados y que hay que esterilizar mujeres para que no tengan más hijas. Cuéntanos en qué, en esta línea, cómo trabaja Naciones o cómo trabaja Nelly para quitar este mito de la sobrepoblación mundial. En las Naciones Unidas se habla mucho de la idea de que hay sobrepoblación y que hay que limitar, esterilizar a la población o limitar el nacimiento de personas porque hay muchísima población. ¿Cómo se trabaja desde el punto de vista de la Alianza por la Defensa de la Vida para poder desmitificar esto y hacer en evidencia que no es verdad? ¿Cómo trabajan ustedes? Pues mira, Elena, ahorita justamente uno de nuestros aliados principales en las Naciones Unidas es Rusia, uno de los países que tiene un gran problema de población porque ya no tiene la suficiente población para asegurar la siguiente generación. Y ellos que ya pasaron por este problema y que ya vivieron que ahora sí desde la carne propia y desde su experiencia propia, ahora están queriendo revertir esto porque ya saben lo que esto significa. Y hoy en día Rusia es uno de los principales países que está abogando por las cuestiones pro vida, que defiende al no nacido, que defiende realmente a la familia, que promueve ahora a la familia porque están sufriendo las consecuencias de haber aplicado todas estas políticas antinatales. Y claro, eso va a pasar en nuestros países también. Exactamente, yo les platico que por ejemplo en México, que nadie lo puede creer que es un país tan grande y que con tantos jóvenes, sobre todo ahorita, en 30 años está pronosticado que va a empezar también los índices poblacionales a irse hacia abajo. Porque también la tasa de natalidad ya hoy en día está por debajo de la tasa de reemplazo generacional. Y bueno, ustedes también en Naciones Unidas se ve mucho el tema también de la política de un solo hijo que tiene implementado China, ¿verdad? Y cómo a toda costa, inclusive colocan multas exorbitantes, altísimas de dinero a una familia que trate de tener un segundo hijo. ¿Cómo trabajan ustedes también contra este mito de que el tener más hijos es malo? Bueno, nosotros no trabajamos tan directamente con eso. Creo que ahorita la principal lucha se está enfocando más bien en defender a los no nacidos en general. Porque no es únicamente China quien está aplicando. Esto ciertamente tiene esta política de únicamente un hijo por familia. Pero esto también está llevando a China a otros problemas muy fuertes como es la prostitución por falta de mujeres. Porque no dejan nacer a las mujeres. Entonces también nosotros más bien abogamos por el derecho de estas niñas también no nacidas que puedan nacer. Pero es un poco lo que se le conoce como el aborto selectivo. Eso es lo que nos enfocamos en concreto con el caso de China. Y Nady, en estos momentos Pepe Alonso tiene una pregunta. Así que adelante Pepe con tu siguiente pregunta, por favor. Gracias Elena. Mira, yo quisiera que Nady nos hablara un poquito de algo que no hemos mencionado mucho. Hemos hablado de aborto. Pero todos los métodos de prenatal, lo que le llaman toda la medicina prenatal. O sea, los métodos anticonceptivos. ¿Esto también tiene que ver con el aborto o son dos cosas separadas? Nady, quiere Pepe que por favor nos comentes en estos momentos sobre los métodos anticonceptivos. ¿Cómo identifican ustedes la diferencia? ¿Hay diferencia entre aborto y métodos anticonceptivos? ¿Cómo lo trabajan ustedes? Sí, sí se hace una diferencia, Elena. Todavía en los documentos que hoy existen en las Naciones Unidas diferencian los métodos anticonceptivos del aborto. Y se establece que el aborto no debe de ser usado como un método de control natal. Sin embargo, eso es lo que dicen los papeles. Pero la realidad es otra y la realidad es que todos los países, principalmente los Estados Unidos y los países europeos, están impulsando estas políticas que el aborto sea parte de estos métodos. Ellos le llaman salud... En las Naciones Unidas todo es de conceptos, ¿no? Todo es cuestión de conceptos y todo se habla por las palabras, pero las palabras significan mucho. Y entonces utilizan el término salud reproductiva o salud sexual para encubrir todos estos métodos y quieren incluir. O sea, cuando ellos se refieren a salud reproductiva o salud sexual, quieren incluir, aunque hasta el día de hoy los papeles así no lo dicen, pero ellos sí, el propósito es incluir el aborto como un método de control natal, como un método anticonceptivo también. Y de control del tamaño de la población. Así es, exactamente. Ellos... Ahorita platicaba con algunas de las gentes que están participando en la marcha y platicábamos eso, que qué triste el engaño que las mujeres están sufriendo, que les están engañando, diciendo que les están otorgando este supuesto derecho a elegir. Y tristemente este derecho a elegir nada más es una falsedad que ellos están utilizando para un interés propio, porque no es un bienestar para la mujer, ¿no? Las consecuencias de quienes han sufrido un aborto... Vemos aquí los testimonios de las personas que han sufrido un aborto, son peores y son devastadores para la mujer. Y pues lo están utilizando únicamente los países para su interés propio, pero no tienen nada que ver con el bienestar de la mujer y por eso sufre un engaño y no se da cuenta, ¿no? Claro, y ¿dónde están los derechos de las niñitas en el vientre de sus madres? ¿Quién defiende a esas mujercitas, verdad? Exactamente, a esa personita, que todas esas mujeres yo siempre les pregunto que qué sería si a ellas no les hubieran otorgado ese derecho, ¿no? No pudieran estar entonces ahí paradas hablando y queriendo matar a más niños. Bueno, pues cuenta con las oraciones de todos nuestros televidentes y radioescuchas por la gran labor que está realizando en las Naciones Unidas, en el corazón del monstruo, por decirlo de alguna manera, porque también hay muchas personas buenas ahí, como lo estás tú. Sí, exactamente, sí, también hay muchas personas buenas, delegados también que son engañados. Ese es como parte de mi trabajo también, concientizar a los delegados que trabajan ahí, los diplomáticos, de cuál es la verdadera agenda que está oculta. Y también gracias por representar a los hispanos, que es una cultura tan prohibida. Que el señor te bendiga, Neidy Casillas, de la Alianza Defensa por la Vida, lo traducimos al español el nombre. Alliance Defending Freedom. Alliance Defending Freedom, Alianza por la Defensa de la Libertad. Y también todo tu trabajo en las Naciones Unidas, gracias por prepararte y por estar ahí. Que Dios te bendiga. Muchas gracias, gracias a todos. Y que te mantengas con un poquito de calor en vista de las temperaturas. Bueno, ha continuado creciendo la multitud y ya pronto iniciará la Marcha por la Vida. Todas estas personas que se encuentran acá en la ciudad capitalina de los Estados Unidos irán en caminata hasta la Corte Suprema de Justicia para pedirle a los legisladores que ya pronto, que ya pronto declaren ilegal el aborto en los Estados Unidos. Continuamos con más información en el Estudio Central. Adelante, Pepe. Gracias, Elena. Yo me quedé.